Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este su resumen informativo semanal. Un trabajo con mucho gusto se realiza entre la agencia de noticias Red 113 y los profesionales de Canal 6 de Media Group. Le recordamos, la primera media hora de este programa estará dedicada a hacer un recuento de todo lo ocurrido en temas de seguridad durante esta semana en Michoacán. Posteriormente ya habrá temas generales, incluso también un par de entrevistas muy muy interesantes en caso de que tenga dudas con estos cambios de las tarjetas para programas federales precisamente el titular de la Secretaría del Bienestar en Michoacán Roberto Pantojarzola nos explicará a detalle cómo va todo este proceso. Vamos a comenzar con el recuento de los hechos de violencia y accidentes del pasado fin de semana. Hubo un evento en Apatzingán a colación de lo que hablábamos hace unos días desplazamiento forzado en al menos seis comunidades en la periferia del municipio. Llega el ejército, guardia civil, guardia nacional y comienzan a desplegarse. Primero se dieron enfrentamientos, pero el domingo una mina artesanal, una mina hechiza explotó debajo de una camioneta militar. Cuatro elementos resultaron con heridas de consideración, fueron canalizados hasta un hospital militar. Sin embargo también tuvimos un ligero repunte en cuanto a accidentes y en cuanto a homicidios se refiere. En el municipio de Apatzingán al menos cuatro soldados resultaron con heridas de consideración luego de que durante un recorrido de prevención una camioneta militar activara una mina explosiva debido al estallido. La unidad motriz terminó reducida a chatarra. El personal de la Sedena, como parte del operativo desplegado en tierra caliente, se trasladó un rústico camino de la localidad de Los Llanos cuando una camioneta Chevrolet Cheyenne pasó sobre el artefacto y sobrevino a la explosión. Varios de los ocupantes salieron proyectados y golpearon fuertemente contra el terreno, por lo que inmediato los compañeros les prestaron un auxilio y los trasladaron a recibir atención médica en un hospital militar. Por otro lado en Morelia un hombre fue asesinado a balazos cuando descendía la camioneta que circulaba con intención de comprar carne en establecimiento de la colonia Niño Artillero al puniente de la capital. Se supo que el afectado acompañado por su esposa e hija circulaba en una camioneta Nissan tipo pick-up de color gris oscuro sobre la calle Manuela Medina sin percatarse que eran seguidos por dos delincuentes en una motocicleta. El surodicho estacionó cerca de la canicería con la finalidad de comprar los insumos para una carne asada. Apenas descendía de su unidad cuando los homicidios lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El fallecido cayó sin vida junto a su camioneta, el teniente de 40 y 45 años de edad. En Jacón un joven perdió la vida cuando iba a ser ingresado a un osocomió luego sobre una agresión a tiros, a unos pasos de la plaza principal. Se supo que al número de emergencias recibió el reporte de una agresión con armas de fuego contra una persona en la calle Antonio Blancarte, en la zona centro. Policías acudieron al sitio y lo encontraron severamente herido, a David E., alias el Macas, de 24 años. Panaméricos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios y lo canalizaron a un sanatorio en Zamora, donde momentos después lamentablemente pereció. Precisamente en Zamora, un joven que aparentemente viajaba una motocicleta a exceso de velocidad, perdió la vida de forma inmediata al impactarse contra un árbol. El percaso ocurrió sobre la avenida 20 de noviembre en la esquina Contino de la colonia 20 de noviembre. Para médicos de rescate acudieron, pero confirmaron el deceso de un joven que solamente está sin identificar, le tripuló una motocicleta Yamaha de colores rojo y negro. En Uruguay, delincuentes armados interceptaron y balearon a una pareja en la vía pública de la colonia Valle de San Pedro, al poniente de la ciudad. La mujer perdió la vida y el masculino quedó lesionado. Este atentado ocurrió sobre la calle Luis Pasteur y el cruce con José Martín, donde gatilleros dispararon en contra de los ofendidos y enseguida huyeron. Para médicos, se movilizaron y confirmaron el deceso de la fémina. Se otorgan los primeros auxilios al masculino, el cual fue subido a una ambulancia y trasladado de emergencia a un sanatorio cercano. Un transformador de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Huetamo estalló, lo que ocasionó un fuerte incendio. Las corporaciones de auxilios recibieron una alerta sobre el estallido, seguido de una quemazón en el interior de dichas instalaciones, en el barrio del Terrero. La enorme columna de humo se podía apreciar desde distintos puntos de la cabecera municipal, por lo que bomberos de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, el Perú de Seguridad Pública y también de Tránsito, forma coordinada, se organizaron para realizar las labores y contener el siniestro. Sin embargo, las afectaciones fueron múltiples y Huetamo estuvo varias horas sin luz eléctrica. También en Huetamo, tres personas fallecieron o hubo la volcadura de una camioneta sobre la carretera Huetamo-Churumuco. El aparatoso accidente se registró en el kilómetro 3 de dicha vialidad, a la altura del plerio conocido como Bardas de Piedra. Se apreció que el automotor siniestrado es uno de la marca Ford F-150 color blanco, sin placas de circulación. El hecho fue reportado, acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de los ocupantes. Así comenzamos para el fin de semana, pero el día lunes subimos homicidios en Copándaro, en Cittac, por una ejecución, pero también, ojo, al menos cinco personas perdieron la vida en distintos accidentes en varias partes o zonas de la entidad michoacana. En el municipio de Copándaro, un hombre asesinado de un balazo en la cabeza fue localizado a la carretera Morelia-Salamanca. El su dicho no es identificado. Lo anterior ocurrió a la altura de un municipio de Copándaro, cerca del entronco de la autopista México-Gualajara y del lago de Cuitseo. Se supo que el hallazgo lo reportaron algunas personas en un momento de emergencias. Después arribaron patrulleros, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Un hombre fue localizado, ejecutado, con impactos de proyectil de arma de fuego, amarrado de pies y manos, en un periódico rústico del municipio de Cittacuaro. Fue una anuncia ciudadana en la carretera de las corporaciones de seguridad de que hubo encostado la carretera Cittacuaro-Puccio en las enviaciones del sitio conocido como el tanque. Estaba una persona tirada. Se movilizaron elementos de la policía municipal y guardia civil, mismos que al revisar la zona. Se percataron de que se trataba un masculino asesinado. Actos seguidos, los uniformados resguardaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, en Pascua, un motociclista perdió la vida al derrapar en el estacionamiento de Muelle General. El accidente se registró durante la mañana del pasado lunes. Fue reportado por algunas personas el número de emergencias. Paramédicos confirmaron el deceso del motociclista. La entidad de labor afinado no fue revelada. La moto que tripulaba es una de la marca Vento con placa 97 R-Y3. En Ciudad Hidalgo, el encontronazo entre dos camionetas dejó como saldo un muerto y un herido sobre la carretera Morelia-Ciudad Hidalgo. El hecho se registró en el kilómetro 151 a la altura de la población de San Lucas dentro de dicha demarcación. Se apreció que uno de los automotores involucrados es uno de la marca Nissan tipo estacas de color blanco con rojo. El otro vehículo es un Forexplorer de color café. El automovilista reportó una emergencia. Acudieron patrilleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso masculino y auxiliaron al sobreviviente. En Lázaro Cárdenas, un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo particular cuyo conductor se dio a la fuga. Lo anterior ocurrió en la tenencia de las Guacamayas. El hombre de la tercera edad caminaba sobre la avenida Las Palmas y a la altura del motel Pecatos fue impactado por un Volkswagen Jetta de color gris que continuó con su camino. Varias personas observaron al afectado tirado en la carpeta asfáltica con el carno destrozado. Reportaron la situación, llegaron paramédicos y confirmaron el deceso de un hombre entre 60 y 65 años de edad. Finalmente, en la ciudad de Morelia un hombre sin vida fue encontrado tirado en el monumento Lázaro Cárdenas al poniente de la capital. De acuerdo con las autoridades, el sucio dicho no tenía huellas de violencia y probablemente falleció debido a una congestión alcohólica. El ciudadano, no se identificaba que tenía entre 45 y 50 años de edad, era moreno, de complexión media, además vestía un pantalón y player azul. De esta manera, al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para emprender las actuaciones de ley. Este caso, vaya, se está haciendo recurrente personas de situación de calle que son halladas sin vida si bien no tienen huellas de violencia pero nos da un panorama, una idea de cómo estamos como sociedad cada vez más gente viviendo en estas condiciones o sobreviviendo en estas condiciones, mejor dicho, quizá con familia pero que han sido abandonados a su suerte. Normalmente los vemos así en los monumentos, en las calles, debajo de los ríos, y cada vez más frecuentemente son hallados sin vida. Vamos a hacer una pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. La historia ya comenzó. Tu historia. Estás en el mejor lugar. En Spot encontrarás a muchas personas como tú. Conoce nuestras actividades. Aprende. Mejora. Saca el brillo que tienes dentro. Bienvenida. Bienvenido. Spot es para ti. Diff Morelia. El Diff es más de lo que crees. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de revisar lo ocurrido el día martes. La zona de la meseta Purépecha, por historia, es una zona pues conocida por sus bosques, por el cuidado que tienen sus habitantes, precisamente el respeto a la madre tierra, cuidan muchísimo temas de tala clandestina, a pesar de que muchas de las comunidades precisamente tienen actividad económica por medio de las maderas, los muebles, pero sin propasarse, sin excederse, cuidando la parte de estar reforestando. Ocurrió en San Andrés Coru, pobladores hartos ya de la operación de los bosques a manos de delincuentes, interceptaron tres camionetas con madera aparentemente producto de tala clandestina. Las personas que iban a bordo de estos automotores cargados hasta el copete con rollos de madera huyeron, abandonaron sus unidades y estas camionetas fueron incendiadas por los comuneros, en tanto que en Morelia comienza esta parte ya de un incremento en cuanto a homicidios, un hombre joven fue hallado muerto cerca del río Chiquito, presentaba un impacto de bala aparentemente a consecuencia de una riña. En el municipio de Ciroacuartiro, tres camionetas cargadas con madera en rollo, presuntamente producto de tala clandestina, fueron quemadas en una brecha. En las invenciones de la población de San Andrés Coru, lo anterior fue dado a conocer a través de un video por comuneros que cansados de la constante depredación de sus bosques a manos de delincuentes, decidieron tomar acciones por su propia mano. Trascendió que los talamontes, luego de haber derribado decenas de árboles, cargaron tres camionetas con los rollos de madera, sin embargo, cuando pretendían salir de la comunidad fueron sorprendidos. De inmediato, otros pobladores alertados de la situación se trasladaron al lugar donde trajeron el paso a los maleantes, quienes al ver a la muchedumbre en la resida, volvieron hacia el cerro. Acto seguido, los comuneros incendiaron los automotores y se retiraron. En Morelia, un hombre sin vida con huellas de violencia fue encontrado a la orilla del río Chiquito, ubicado en la avenida Soleridad. El hallazgo realizaron algunas personas cerca de la calle Educación. Hasta el lugar acudieron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo hacia la presión e impacto de bala. De acuerdo con las autoridades, en la calle Educación hubo una riña. Entre los involucrados estaba el ahora afinado. En el suelo había un rastro de sangre que llegaba hasta donde fue descubierto el finado que tenía entre 40 y 45 años de edad. En Zamora, un muchacho que se encontraba platicando con su pareja sentimental fue ultimado de un tiro en la cabeza en la vía pública de la Infonavit Arbolera, segunda sección. Lo anterior ocurrió en el andador Manzano frente al inmueble marcado con el número 43, letra B. Desconocidos se aproximaron a su víctima y le dispararon a quemar ropa. El finado fue identificado como Omar R. de 32 años de edad. También en Zamora, un hombre fue privado de la vida de varios balazos en la colonia Valencia, primera sección, por desconocidos que lograron escapar. Vecinos pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio, ya que sobre la calle Palencia y Zamora, un peatón había sido atacado. Elementos de la Guardia Civil y paramédicos de la Turroja llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Manuel E., apodado El Cherokee, de 36 años de edad. En la misma ciudad de Zamora, como resultó un operativo implementado por elementos de la policía municipal, se logró ubicar sana y salva a una jovencita que minutos antes fue privada de su libertad. Se supo que la policía recibió el reporte de un presunto secuestro de una mujer en la comunidad del South de Abajo. Los uniformados se movilizaron, se entrevistaron con familiares de la víctima y rápidamente implementó un operativo en su búsqueda, logrando encontrar a la joven Isabel, de 22 años de edad, en un camino de tracería que conecta de Romero de Torres hacia Atecucario, donde aparentemente fue abandonada por sus captores. En Apatzingán, un hombre fue detenido por la policía en posesión de un arma de fuego de las denominadas hechizas, con la que presuntamente momentos antes privó de la vida a su propio padre. Sobre el caso se supo que las corporaciones de seguridad recibieron el reporte de una agresión con disparos en la colonia El Varillero. Se movilizaron policías, mismos que al patrullar en dicho asentamiento localizaron un masculino sin vida, con impactos de proyectil. En el lugar también fue requerido un hijo de la víctima en posesión de un arma de fuego. El fallecido y el indiciado no fue revelada su identidad. En Lázaro Cárdenas, delincuentes armados atacaron a tiros a un matrimonio y a su hijo de 11 años de edad los ofendidos quedaron heridos y fueron hospitalizados. El violento ataque se registró en la calle Morelos en la colonia La Orillita de la tenencia de las Guacamayas. La familia fue sorprendida por los pistoleros quienes le dispararon en repetidas ocasiones y enseguida huyeron. En el lugar quedaron heridos por proyectil a los esposos Ramiro R. y María Guadalupe B. Así como su hijo de 11 años de edad quienes fueron canalizados a un hospital de la región. Para el día miércoles un hombre que duró 7 días hospitalizado una agonía muy larga finalmente falleció. Él fue localizado golpeado amarrado con un dedo cercenado en las calles de Zamora. Mientras que en Jacón al interior de un domicilio un joven fue asesinado también a balazos y en Plaza Salca de nueva cuenta el tema de la pólvora. Dentro de un polvorín de sus lugares donde se fabrican cuetes, castillos todo lo que tenga que ver con pólvora estaban trabajando dos señores ambos adultos mayores. Hubo un estallido hay un muerto y un herido grave. En la zona de urgencias del IMSS Bienestar de la ciudad de Zamora finalmente falleció un hombre que días antes fue localizado moribundo en la vía pública de la colonia San Ramón. El sudicho fue abandonado por sus victimarios severamente golpeado a todo pies y manos y con un dedo cercenado. Cabe recordar que el hallazgo ocurrió durante la noche el pasado miércoles 14 de junio. Con número de emergencias se recibió una llamada indicando que hubo una persona tirada y amarrada en la calle Bilbao. Policías y paramédicos auxiliaron al señor Alfonso M de 45 años de edad mismo que fue canalizado a un hospital donde recientemente se confirmó su deceso. En Jacona por motivos al momento ignorados un muchacho fue asesinado en un balazo dentro de su domicilio por delincuentes que lograron escapar. Las autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada en la calle 18 de Julio esquina con la calle Nueva de la colonia La Esperanza. A su llegada los socorristas confirmaron el deceso. De Luis Ángel H él tenía 32 años de edad y presentaba un impacto en el abdomen. En la ciudad de Zamora delincuentes que portaban armas largas y corta rafaguearon una vivienda. Por fortuna una pareja se encontraba dentro del inmueble de su subleza. Trascendió que los operadores del C5I recibieron la alerta de disparos en las asignaciones de la colonia al porvenir por lo que se movilizaron policías municipales y estatales los cuales se encontró un inmueble entre las velidades de Michoacán y Matamoros con impactos en la fachada. Al revisar confirmaron que no había víctimas. En el área quedaron regados varios casquillos percutidos para AK-47 y calibre 9 milímetros. En Tlazasalca un hombre de la tercera edad perdió la vida y otro más quedó severamente lesionado al registrarse la explosión de un polvorín en la comunidad de Jamandú. la tragedia ocurrió cuando los dos afectados se encontraban laborando de manera normal en un momento determinado sobrevino el estallido. Inmediato la situación fue reportada en un número de emergencias arribaron elementos de guardia civil quienes resguardaron el sitio y pidieron apoyo a los cuerpos de auxilio. Momentos después paramédicos confirmaron el deceso de José Luis I de 67 años de edad. Además auxiliaron a Miguel C de 62 años quien fue canalizado a un hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Por otro lado dos personas fallecieron tras el choque de una camioneta y un trailer en la autopista Pascua Rauquitzeo. El traeco accidente se registró a la altura del kilómetro 34 más 800 en el entronque de la carretera Morelia-Quiroga cerca de Capula. La emergencia fue reportada e inmediatamente acudieron patrulleros así como paramédicos quienes confirmaron el deceso de los ocupantes de un vehículo Nissan tipo Pick-up de color verde. La Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las actuaciones de ley en tanto que el chofer del camión indicado se dio a la fuga. Finalmente en Zacapu un hombre de 88 años de edad perdió la vida fuera inmediata al ser atropellado por un vehículo desconocido cuyo conductor escapó. El fatal accidente se registró en la calle Gustavo Loyola de la crónica Cautemoc donde quedó tirado un hombre inconsciente. Minutos después a la zona acudieron paramédicos quienes al revisar a la víctima confirmaron que había perecido. Él escondía el nombre de José Luis R de 88 años de edad. Así las cosas nos restan aún un par de días por revisar qué ocurrió. Pero esto será en cuanto volvamos un pequeño corte. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán honestidad y trabajo. Michoacán tiene una nueva ley de movilidad, una ley más humanista que defiende los derechos de las y los ciudadanos. La última ley de movilidad que existía era de hace 40 años. Con esta nueva ley, el transporte público se profesionalizará para beneficio de los usuarios. Michoacán honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a revisar lo ocurrido el día jueves. Figura la capital michoacana. En esta ocasión, primeramente, padre e hijo fueron ultimados a balazos a unos metros de la avenida poliducto, previamente también en Morelia. Dentro de una pizzería, dos hombres fueron ejecutados con armas de grueso calibre. Por otro lado, también se registraron hechos de violencia en la tierra caliente Michoacán. Enfrentamientos en Mújica y en Parácuaro. Incluso en Parácuaro, los policías municipales fueron atacados por los delincuentes. Afortunadamente, no hay muertos y fueron aseguradas cuatro camionetas, una de ellas blindada. Un hombre y su hijo menor de edad fueron ultimados a balazos durante la noche el pasado jueves en la vía pública de la colonia Primo Tapia Poniente de la ciudad de Morelia. El doble de cenato se registró sobre la calle Gabino León, casi esquina con la avenida 23 de Mayo, mejor conocida como Poliducto. Información obtenida en lugar de los hechos. Recordó que unos vecinos escucharon disparos y lo reportaron a 911. En el sitio se presentaron elementos de la policía Morelia y paramédicos quienes confirmaron el deceso de un adulto y un adolescente. De acuerdo con las autoridades, uno de los fallecidos respondía al nombre de Orlando de 48 años de edad cuyo descendiente fallecido fue identificado como Yair de 13 años. El patrullero se coronó en el área pues en el suelo había decenas de casquillos percutidos de grueso calibre. De manera extraoficial se indicó que los homicidas habrían escapado de una motocicleta. Especialistas de la unidad de servicios periciales en el crimen dependiente de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las primeras investigaciones del caso a efecto de esclarecerlo. Por último, los finados fueron enviados a la morgue para la práctica de la necropche de ley. También en Morelia dos hombres fueron ultimados avalados al interior de un negocio de pizzas Patito ubicado en la colonia Mariel. El hecho de violencia se registró en un negocio localizado en la calle Revolución. Unas personas reportaron a detonaciones acudieron patrulleros y paraméricos quienes se hallaron muertos al uso de dichos. Las víctimas no están identificadas tenían entre 20 y 25 años de edad. En la tierra caliente michoacana se reportaron enfrentamientos entre grupos antagónicos en Mújica y Parácuaro. En este último municipio también policías municipales fueron blancas con agresión a balazos acción que movilizó elementos de los tres niveles de gobierno los cuales aseguraron cuatro camionetas presuntamente usadas por los delincuentes una de ellas con blindaje. Apenas creyendo el día habitantes de las comunidades de Antunes y El Ceñidor pertenecientes a Mújica y Parácuaro respectivamente reportaron a través de videos en redes sociales tiroteos con armas de grueso calibre en las calles de sus localidades. A un lado anterior una base de la policía municipal en Parácuaro fue baleada resulta un elemento con una lesión en un dedo de una patrulla con impactos. En Villamadero un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado a la orilla de la carretera Tacámar o la hallazgo realizaron algunas personas y lo reportaron a número de emergencias hasta el sitio acudieron oficiales acompañados por paramédicos estos últimos confirmaron el deceso del individuo. Del fallecido se ignora su identidad en tanto en Cuitseo dos personas fallecieron tras el choque entre tres vehículos. En el kilómetro seis de la carretera Cuitseo San Agustín del Pulque el aparatoso accidente fue reportado por varios automovilistas. En el sitio se apreció que uno de los automotores involucrados es una camioneta Dodge Ram de color gris la cual transportaba aguacate y terminó volcada e impactada contra un árbol. Otro carro sinistrado es uno de color rojo y la tercera unidad una de la marca Volkswagen de color blanco. Lo que era un festival cultural en la comunidad Capacuaro concluyó de manera abrupta luego de que llegaron sujetos armados realizaron diversas detonaciones de arma de fuego lo que generó temor entre los asistentes no hay reporte de víctimas. Se supo que el evento cultural se llevaba a cabo con normalidad en el auditorio comunal sin embargo sujetos desconocidos ingresaron y realizaron detonaciones de fuego al aire. Inmediato los asistentes comenzaron a correr para ponerse a salvo mientras que los delincuentes lograron huir. Finalmente en Apatzingán un hombre en situación de calle conocido con el apodo del padrino tras varias horas de agonía lamentablemente pereció en el hospital regional donde era atendido tras el atropellado en la avenida José María Morelos a la altura de la barriguera de Chandio la coronel vallirillero por un vehículo tipo taxi huyó de la escena. Primeramente en Morelia vaya estamos hablando que en menos de 24 horas ocurrieron 6 homicidios porque en la madrugada una pareja fue asesinada dentro de una vivienda del fraccionamiento Santa Fe se ubica cerca de la salida Salamanca llenos límites con Tarímbaro y en Zamora para no variar un automovilista fue asesinado a bordo de su vehículo Una pareja fue asesinada a balazos en un domicilio del fraccionamiento Santa Fe ubicado al norte de Morelia trasindió que unos vecinos escucharon varios disparos en la calle Santa Fe del Río en todos los reportaron al número de emergencias 9-11 oficiales acudieron a la dirección se dieron cuenta de que un hombre y una mujer habían sido atacados a tiros los uniformados apoyados por paramédicos confirmaron el deceso de las víctimas las cuales no están identificadas ambas tenían entre 40 y 45 años de edad Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado por lo que la unidad de servicios periciales en el crimen se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor El conductor de un auto particular fue asesinado a balazos por delincuentes armados cuando circulaban las calles de la colonia Ferrocarril cuarta sección de la ciudad de Zamora Las autoridades investigan el caso Sobre el crimen se supo que vecinos del dicho asentamiento reportaron un ataque armado sobre la calle Ferrocarril a la altura del inmueble 695 cerca del fraccionamiento de Altamira indicando que había un hombre herido Elementos de la policía municipal se movilizaron al sitio donde a bordo de un auto peyote de color guinda Con placas del Estado de México localizó a un masculino lesionado por lo que pidieron apoyo Minutos después llegaron paramédicos de rescate y salvamento pero la víctima identificada como Miguel Ángel F de 34 años de edad vecino de la colonia López Mateos ya carecía de signos vitales debido a lesiones que presentaba La zona fue resguardada y enseguida llegaron peritos de la unidad de servicios periciales y agentes investigadores quienes realizaron las primeras diligencias así como el levantamiento del cadáver El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado tirado en un predio a la colonia Ferrocarril de la ciudad de Zamora El fallecido estaba envuelto en una cobija presentaba huellas de violencia e impactos de bala Respecto al hallazgo se conoció que algunos vecinos de dicho asentamiento reportaron el número de emergencias que espaldas de la lechería 19 hermanos quedan en la calle a la Bastida se encontraba una persona tirada elementos de la policía municipal se movilizaron al sitio confirmando que se trataba de un caso de homicidio por lo que limitaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia Durante el trabajo reporteril se supo que el fallecido fue identificado como Gilberto G apodado el Gil de 42 años de edad vecino de la colonia López Mateos quien a decir de la policía había sido ingresado a la cárcel municipal por diversas faltas administrativas en cuestión de minutos peritos de la unidad de servicios periciales y agentes investigadores de la fiscalía se encargaron de procesar la escena para iniciar la correspondiente carpeta de investigación En la colonia Alfonso García Robles del municipio de Zamora fue localizada una bolsa de plástico de color negro la cual contenía los restos de una persona desconocida El hallazgo se registró al filo de las 11 horas en el callejón del Pujido esquina con el camino al Jericó hasta donde llegaron elementos de la policía municipal para resguardar la zona Más tarde el personal de la Fiscalía General del Estado se dio cita para emprender las diligencias respectivas y el posterior levantamiento de los Amenta de la cual no se pudo determinar el sexo ni las causas del fallecimiento Los restos fueron enviados al servicio médico forense de la región para los estudios correspondientes El cuerpo sin vida de un joven desconocido el cual estaba amarrado de pies y manos con un cable de luz eléctrico así como con el tiro de gracia fue localizado tirado en la vía pública de la colonia satélite en la ciudad de Apatzingán Las autoridades fueron alertadas mediante una denuncia ciudadana de que sobre la calle artículo 123 esquina con la avenida Constituyentes estaba un muchacho tirado se le apreciaban huellas de violencia por lo anterior al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Civil Municipal quienes confirmaron que se trataba de un tema de homicidio por lo que acordonaron el área para evitar la contaminación de evidencias y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado Más tarde los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se encargaron de procesar el área de intervención así como de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la morgue de la Oroxiso se ignora su identidad se trata de un joven de entre 25 y 30 años de edad de cabello largo el cual ve sea un pantalón de mezclilla negro playera de color negro tipo polo y botas tácticas en color beige hasta este punto ya que usted perfectamente bien enterado de lo que aconteció en Michoacán en temas de seguridad pero no se despegue ya está lista nuestra compañera y amiga Luz María Cervantes con temas muy interesantes de información general todo lo que tiene que saber en cuanto a programas federales los cambios de las tarjetas sobre todo los periodos los tiempos que ya se tienen en estas fechas lo va a detallar con el secretario el delegado perdón de la Secretaría del Bienestar de Michoacán Roberto Pantoja Arzola así como también otros tantos temas de interés general todo esto y más apenas volvamos de una pausa la historia ya comenzó tu historia estás en el mejor lugar en Spot encontrarás a muchas personas como tú conoce nuestras actividades aprende mejora saca el brillo que tienes dentro bienvenida bienvenido Spot es para ti Div Morelia el Div es más de lo que crees con honestidad y trabajo Michoacán construye en Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública la clínica de autismo el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio con inversión en obra pública contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán honestidad y trabajo Hola amigos ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos sean a la segunda parte del resumen semanal de Red 113 los saludo a su servidor a Luis Más Cervantes los invito a que permanezcan con nosotros ya que tenemos información importante y bastante interesante y vamos a arrancar porque la Fiscalía General del Estado de Michoacán ofrece recompensa para localizar a dos personas víctimas del delito de secuestro esto en la capital de Michoacán La Fiscalía General del Estado de Michoacán expidió el acuerdo por el que se emite el ofrecimiento y entrega de recompensa para quienes aporten información fidedigna útil y oportuna que conduzca la localización de Josué Salomón Páramo y Diego Israel Páramo víctimas del delito de desaparición cometida por particulares de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares La última vez que tuvieron conocimiento de su paradero fue el 26 de enero del 2020 en el municipio de Morelia Por lo anterior y de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para el ofrecimiento y entrega de recompensas el fiscal general Adrián López Solís firmó el acuerdo 20-2023 de ofrecimiento y entrega de 100.000 pesos de recompensa por la información que conduzca la localización de las víctimas Cabe mencionar que el número confidencial de identificación los datos personales así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere se clasificará como estrictamente reservada y confidencial en términos de los artículos 106 108 109 218 y 251 fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables Los datos que identifican a las víctimas son los siguientes José Salomón Estatura 1.6 metros 19 años de edad Peso aproximado de 55 kilogramos Complexión delgada Tez moreno Cabello corto Lacio Color castaño Oscuro Frente mediana Cejas regulares rectas Ojos medianos de iris color café oscuro Navis mediana de base ancha Boca mediana de labios regulares La información que aporten los particulares será recibida en la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con domicilio en el periférico Independencia Número 5.000 Colonia Sentimientos de la Nación Morelia, Michoacán o a la dirección de correo electrónico recompensas arroba fiscaliamichoacán.gov.mx y al número telefónico 800-890-8106 de cualquier parte del país Informo para Red 113 Luzma Cervantes De igual forma la Fiscalía General del Estado pues fortalece una ruta con Chihuahua para la atención de las y los michoacanos en el tema del delito Con el objetivo de establecer una ruta coordinada para garantizar la atención a las y los michoacanos víctimas del delito por situación de desplazamiento forzado interno La Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en una reunión de trabajo con autoridades de Ciudad Juárez Chihuahua En representación del Fiscal General Adrián López Solís el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión Mario Alberto García Herrera se reunió con el Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas con quien coincidió en la importancia de garantizar la atención a las y los michoacanos víctimas de delitos en esta ciudad Entre las prioridades se estableció la importancia de garantizar la recepción de la denuncia y la realización de los dictámenes periciales correspondientes para contar con el mayor número de datos de prueba que permiten acreditar un delito y que las víctimas puedan acceder a la justicia sin que intervenga el factor de la responsabilidad por territorio Las autoridades presentes coincidieron en que este encuentro realizado en el marco del convenio de colaboración entre el gobierno de Michoacán y el municipio de Juárez permite afianzar los vínculos de colaboración interinstitucional y fortalecer los protocolos de actuación para la atención de las víctimas del delito informó para red 113 Luzma Cervantes También el fiscal general del estado Adrián López Solís pues informó que la fiscalía general fortalece las capacidades para la atención del delito de extorsión En reunión de trabajo el titular de la fiscalía general del estado de Michoacán Adrián López Solís refrendó el compromiso de fortalecer a través de acciones interinstitucionales los trabajos para atender el delito de extorsión en la entidad Durante el encuentro encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya López Solís dio a conocer que en lo que va del año y resultado de las acciones coordinadas que se realizaron en coordinación con la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública han sido llevadas ante la justicia a 16 personas relacionadas con este delito mismas que se encuentran vinculadas a proceso acompañado por el titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro Rodrigo González Ramírez el fiscal general sostuvo que es mediante el trabajo coordinado cómo se pueden mejorar los resultados y para ello es necesaria la suma de esfuerzos en ese sentido destacó la puesta en marcha del protocolo sobre el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica recientemente aprobado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia al que la Fiscalía General del Estado se sumará para que en coordinación y acompañamiento del Ejecutivo Estatal se integra la Estrategia de Persecución Penal un agrupamiento especial focalizado en el combate a la extorsión informó para Red 113 Luzma Cervantes y cambiando un poquito de tema pues aquí se informa cómo se está erradicando la corrupción para el ingreso a las escuelas normales de Michoacán con gobernabilidad y orden el gobierno de Michoacán a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior logró erradicar la corrupción en el proceso de ingreso a las escuelas normales oficiales del Estado con la implementación del instrumento de evaluación Ceneval a poco menos de dos semanas de llevarse a cabo la aplicación de dicha prueba la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior Mariana Sosa Olmeda destacó que para el ciclo escolar 2023-2024 y por segundo año consecutivo ingresarán a las nueve instituciones formadas de docentes únicamente los 1.080 perfiles mejores evaluados y con verdadera vocación por la enseñanza en las aulas expuso que acabar con la venta de respuestas de los exámenes fue una decisión contundente sin embargo se ha trabajado de manera integral en otras acciones al interior de las escuelas normales tales como eliminar la opacidad en los relevos institucionales optándose por directivos con perfiles académicos que prioricen el interés de la educación y no asuntos personales o sindicales informó para red 113 Luzma Cervantes vamos a hacer una pequeña pausa permanezca con nosotros ya regresamos con más información la magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado el gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar su tradición de 60 años continúa pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno además de locales comerciales tendrá patios recreativos ludoteca consultorio médico y terraza gastronómica este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3 mil familias Michoacán honestidad y trabajo Michoacán tiene una nueva ley de movilidad una ley más humanista que defiende los derechos de las y los ciudadanos la última ley de movilidad que existía era de hace 40 años con esta nueva ley el transporte público se profesionalizará para beneficio de los usuarios Michoacán honestidad y trabajo estamos de regreso con más información muchísimas gracias por continuar con nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el delegado de la Secretaría del Bienestar aquí en el estado de Michoacán Roberto Pantoja Arzola que nos explicó cómo va este proceso de cambio de tarjetas para recibir los programas federales bueno pues estamos en este proceso ya casi en la recta final de la bancarización a derechohabientes de las dos pensiones de la pensión para el bienestar de las personas altas mayores y también de la pensión que atiende ahora a personas con discapacidad en Michoacán estas tarjetas esta bancarización la llevamos a cabo de manera directa con el beneficiario la entrega es personal así es que no podemos entregarle al hijo al nieto es personal es directo y estamos obviamente en este proceso ahora que iniciamos el 15 la semana pasada el 15 de junio y vamos a terminar el día último de julio tenemos mes y medio y pues ahí andamos a marchas forzadas con toda la estructura los directores regionales los dos coordinadores de los programas de estas pensiones y también con los servidores de la nación y el personal también de ambos de ambas pensiones trabajando en territorio el lema ahora es más territorio menos escritorio así es que el trabajo aquí ha sido así pero ahora andamos buscando a los adultos mayores en sus domicilios en el cerro estamos allá buscando porque tenemos que cumplir con esta con esta meta que les estamos solicitando tenemos que integrar el expediente completo de los adultos nos tienen que entregar previo a entregarles la tarjeta su identificación con foto puede ser la credencial del lector el pasaporte acta de nacimiento la curr vigente y el comprobante de domicilio y obviamente proporcionarnos cuando menos dos números de teléfono en este proceso tenemos como meta localizar a 130 mil de los derechohabientes de los autos mayores pues para hacerles entrega de esta tarjeta del banco del bienestar ahora pues bueno ya lo comenté tenemos entre el 15 y el 30 son 9 mil 866 tarjetas también de la otra pensión de la que atiende a personas con discapacidad sobre todo son tres discapacidades permanentes y luego pues con esto estaríamos concluyendo al 100% decirles que actualmente tenemos incorporados 494 mil adultos mayores y 43 mil 517 derechohabientes también de la otra pensión de la pensión para personas con discapacidad permanente de estos 494 mil pues son estos 130 mil los que nos restan son esos 130 sobre los que vamos a estar trabajando en estos días entonces también compartirles que desde diciembre a los derechohabientes que tienen una pensión en el IMSS o en el Issste se les ha hecho entrega también los que tenían más bien no tenían tienen cuenta en Banamex en Bancomer en Azteca en Banorte en HCV Santander o cualquiera de los otros bancos de la banca comercial si la pensión del IMSS la tenían en Banamex por ejemplo nosotros estuvimos convocando a estos adultos para entregarles ahora la tarjeta del Banco del Bienestar ojo no les estamos cambiando lo único que vamos a hacer ahora es dispersarles la pensión del gobierno de México la pensión del bienestar en esa tarjeta del Banco del Bienestar antes se les transfería o se les depositaba en esa cuenta de Banamex ahí recibían las dos la del IMSS y la del bienestar en esa cuenta ahora la decisión del presidente y de la secretaria Ariadna Montiel pues es entregarles ya esta tarjeta del Banco del Bienestar y dejar de pagarle comisiones el gobierno a todos los bancos ese es el principal objetivo y también decir que uno de los compromisos del presidente es que el dinero no pase por tantas manos el dinero que reciben los beneficiarios de los programas y de estas pensiones y que sea de manera directa por eso también quiero informarles que se crea se fortalece y está en proceso de crecimiento de consolidación este año vamos a terminar con ese proceso el Banco del Bienestar está entonces en ese proceso para los adultos que nos ven nos escuchan que tienen que recibían la pensión de bienestar en cualquiera de estos bancos decirles que no es opcional les tenemos que tenemos que localizarlos tenemos que contactarles y nos quedan muy pocos pero tenemos que hacerles entrega de esta tarjeta del Banco del Bienestar ahora ahí es donde se les va a dispensar la pensión del gobierno de México y para ello darles a conocer la plataforma www.go.mx diagonal bienestar repito www.go.mx diagonal bienestar ahí entra ahí es importante que ubiquen donde está su módulo vaya donde está la tarjeta hablo de las personas que nos ven aquí en Morelia pero también en el interior del estado es importante que accesen a esta página para que puedan ubicar donde está el módulo y donde pueden recoger su tarjeta es decir si viven en Charo en Acuizio en Indaparapeo en Huetamo en Zaguayo en cualquier municipio en Lázaro Cárdenas que entren precisamente a la plataforma y también es importante que entren a la plataforma sobre todo si tenemos adultos mayores de otro estado o que temporalmente están en otro municipio es decir son de Lázaro Cárdenas pero tienen algún problema de salud y están en Uruguapa o en Morelia que entren a esta página para que nos digan yo voy a estar seis meses o más tiempo soy del estado de México pero ahora estoy viviendo en Michoacán y nos dejen ahí un domicilio donde poderlos donde están viviendo actualmente donde poderles contactar para poderles hacer entrega precisamente de esta de esta tarjeta del Banco del Bienestar vamos a hacer una pequeña pausa permanezca con nosotros ya regresamos con más información la historia ya comenzó tu historia estás en el mejor lugar en Spot encontrarás a muchas personas como tú conoce nuestras actividades aprende mejora saca el brillo que tienes dentro bienvenida bienvenido Spot es para ti DIF Morelia el DIF es más de lo que crees con honestidad y trabajo Michoacán construye en Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública la clínica de autismo el parque lineal boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio con inversión en obra pública contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán honestidad y trabajo estamos de regreso con más información muchísimas gracias por continuar con nosotros en rueda de prensa semanal del gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya pues informó que ya está próxima en la temporada de lluvias y esto favorecerá a disminuir la sequía en el estado y también en la ola de calor el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua Jesús Camacho Pérez dieron a conocer el periodo de ciclones tropicales 2023 que permitirá aminorar las altas temperaturas que se han presentado en el último mes Ramírez Bedoya destacó que debido al cambio climático Michoacán ha sido de los estados más calurosos a nivel nacional sobre todo la región de Huétamo que ocupa el tercer lugar por lo que considero que la temperatura de ciclones vendrá a disminuir la sequía y la ola de calor ya que se contempla que el fenómeno del niño predomine en lo que resta del año generando lluvias a partir de este mes y hasta diciembre el delegado de la Conagua informó que en Michoacán hay sequía moderada en 37 municipios y sequía severa en 19 ayuntamientos con temperaturas de entre 35 y 45 grados no obstante sostuvo que para junio ya se esperan las primeras lluvias mientras que en julio el pronóstico es que existan precipitaciones superiores a un 16% a lo que representarán a lo largo del territorio mexicano informó para red 113 Luzma Cervantes y bueno pues ante esta ola de calor la Secretaría de Salud de Michoacán recomienda a la población mantenerse hidratados la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a incrementar la ingesta de líquidos principalmente agua potable ante la ola de calor que continúa en todo el estado hidratarse consiste en reponer los líquidos corporales que perdemos a través del sudor al exhalar aire y eliminar residuos en promedio nuestro cuerpo necesita reponer de 2 a 3 litros de agua al día de igual manera se recomienda consumir alimentos con alto contenido en agua como son verduras frutas y hortalizas las mejores fuentes de hidratación son el agua y soluciones rehidratantes desde hierbas agua de limón y vida suero oral nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma adecuada es así que si no ingerimos suficiente líquido en el cuerpo las funciones como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios ocasionando que el rendimiento sea menos eficiente informó para red 113 luz más cervantes y bueno como cada semana tenemos la opinión del licenciado jose antonio machado aragón que tal muy buenas tardes los saludos a vivo jose antonio machado aragón desde el emblemático monumento a la madre en la ciudad de méxico la alcaldía coctemoc últimamente se ha festejado mucho como homo platillo que el dólar esté en niveles de 17 pesos sin ponerse a pensar que esto ha afectado fundamentalmente a mucha gente que recibe remesas de nuestros paisanos que están trabajando en Estados Unidos y en otras latitudes esto obviamente va en detrimento de sus ingresos al haber bajado tanto el dólar que no son por factores de la economía mexicana sino por factores internacionales independientemente de esto la distracción que hay por parte de las campañas o pre-campañas que están haciendo disfrazadas de coordinación de defensa de la transformación que está llevando a cabo este gobierno pues no da lugar a que se vea la realidad que está viviendo la mayoría de los mexicanos los productos de la canasta básica se han disparado de 2018 a la fecha más de un 50% como ejemplo os puedo recitar que el kilo de huevo en 2018 en diciembre de 2018 rondaba los 30 pesos actualmente está en 54 55 pesos el kilo de tortillas que costaba 11 12 pesos está ahora arriba de 22 o hasta 30 pesos en algunos lugares lo mismo el aceite el arroz frijol en fin todos los productos de primera necesidad se han encarecido enormemente si a esto lo sumamos que por más incrementos que haya recibido el salario mínimo no es suficiente cada vez el poder adquisitivo es mucho menor las condiciones no pintan para ser favorables en lo que resta de esta administración por el contrario cada vez se va a agravar más la situación económica la falta de empleos la falta de inversiones por la inseguridad que estamos viviendo en fin creo que tenemos que ponernos muy atentos y muy alertas en lo que debemos hacer como ciudadanos lo he reiterado en anteriores entregas en nosotros están darle un giro a las políticas de este país para bien de todos para que realmente no existan más pobres no se trata de ver primero los pobres y que se vayan multiplicando como ha sido los últimos años que van más de 4 millones que se suman a la pobreza por el contrario esto tiene que ser generar condiciones para que toda esa gente que está en la pobreza o que vamos para allá mucho pues salgamos de eso y logremos unos mejores estadios concientificémonos en esta situación y va a ser solamente la fuerza ciudadana la que va a permitir que esto mejore y cambie nos vemos en la próxima entrega con esta información hemos llegado a la recta final de este resumen semanal como siempre agradecemos su preferencia le recordamos que si quiere estar bien informado nos puede seguir a través de las diferentes plataformas nos encuentra como red 113 yo les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana nos vemos en la próxima